No, ¿es en serio? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, mi nombre es Epsilon y hoy continuamos con un nuevo episodio de John Force Easy Jack, qué gracioso, ¿eh? Sí, graciosísimo, como no tienen una idea, burlense del hombre vestido de rana, al cabo que no tiene sentimientos el pobre Y firmó un contrato que le obligue a utilizar cualquier traje ridículo que la producción le obligue a poner... Señorita, dime una misión, por favor, sálveme de mi vergüenza De una vez por todas, sálveme de mi vergüenza Se lo suplico, se lo imploro, llévenme rápido a una misión Señores, hoy estamos continuando con un nuevo episodio Y miren, ahí está Amidolia, Vegeta y Río Río de Janeiro, ¿qué ocurre, hijo? ¿Qué te pasa, mijo? Estás bien triste Y no te peinaste, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, señor Saeva Es que, últimamente siento que he perdido toda mi confianza ¿Qué me pasa? Todos, todos son alucinantes, no sé si este es mi sitio No le entiendo Si tienes tiempo para esas tonterías, dedícalo a entrenar Creo que tienes razón, señor Vegeta, perdóneme No cualquiera se transforma en Super Saiyajin Es que no nací con ninguna habilidad especial No soy un luchador de élite Como usted, señor Vegeta Eh, Vegeta No hagas llorar al chavalito este ¿Por qué? Tú cállate, no me hables Yo no he hecho nada Vale Ah, ¿qué te parece si te hago un favor? ¿Entrenamiento especial? ¿Entrenamiento especial? Ay, se la vamos a partir a Midoriya ¿Se la vamos? No Creo que es al revés Oye El problema es que no tienes confianza para solucionarlo Y... Vas a luchar en un combate simulado contra estos chicos ¡Santas Márgaras! ¡Kenshiro! No, pues ya valió No, señor Ryo, no me haga esto Espero que estés preparado No, señor Kenshiro, no estoy preparado ¡Uta! Y Yotaro también No esperes, compasión No, pues ya sé que no la voy a esperar Créame que no la espero Dos de los tipos más duros de la Jump Force ¿Cómo te sientes? ¿Asustadito? ¿Niño? ¿Eh? ¿Cobarde? Lloro como niña No, no, no Es que, sí, la verdad Sí me intimidan Están Años Luz de mi nivel Pero ¿Ya qué? Sus cuerpos son como los de All Might Entonces, si les pensé Seguro que aumentarás tu confianza, ¿no? ¡Empecemos, niño del peinado raro! ¡Sí, señor! ¡Lo intentaré! ¡Haré mi mejor esfuerzo! ¡Ya lo verá! ¡Santos! ¡Santos Panchos! ¡Ya me... ¡Kenshiro! ¿Por qué, Kenshiro? ¡No! Y luego es el primero contra el que voy a pelear Bueno Ok Espero que esta pelea no sea de esas violentas y agresivas que me suelen poner ¡No, Kenshiro! ¡Oh! No, sí ¡No, Kenshiro! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Es mi poder! ¡No! ¡No! ¡Plus Ultra! ¡Listo! ¡Plus Ultra! ¡Plus Ultra! ¡Tú puedes, Midoriya! ¡Bien! En realidad no están tan difíciles, eh Estoy exagerando, ya saben, como siempre Porque luego hay gente que sí se la cree y dicen ¡No, manches! ¡Si lo encabeles, tienes miedo! ¡Hombre! ¡Se le llama actuación! ¡Se le llama actuación! En realidad no son tan fuertes, míralos ¡Vamos a meterle! ¡Puño! ¡Puño! ¡Y puño! ¡Y puño! ¡Puño! ¡Puño! ¡Y! ¡Ay! ¡No le vi! Pero este sí, mira ¡Otra vez no le vi! ¡El Delaware Smash! ¡¿A dónde vas, Kenshiro? ¡No lo hagas! ¡Hombre! ¡Y Detroit Smash! ¡Con el Detroit Smash tenemos Manchester Smash! A ver, vamos a tratar de atinarle un Manchester ¡No, Manchester, Kenshiro! ¡Pum! ¡Y hubo! ¡Te gustó! Y este también, mira ¡Tómala, Yotaro! ¡A la fregada! ¿Ves? El niño trae confianza Nada más que nadie lo apoya ¡Hombre! ¡No, hombre! Ya somos nivel 20 Y no podemos pasar de ese nivel Tristemente Pero bueno, me aventó una batalla Contra Kenshiro y contra Yotaro Al mismo tiempo ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¿Y bien? ¿Te sientes más seguro? ¡Sí, señor! ¡Me siento mucho mejor! ¡Bien, bien, niño! ¡Bien! Si quieres devolverme el favor Puedes presentarme A alguna de tus atractivas profesoras Así que eso es lo que quieres Por eso has sido tan amable Siempre, siempre hay un Hay un trasfondo en el asunto ¿Ha ido bien el entrenamiento? ¡Sí, señor Vegeta! No me digas que voy a pelear Contra Vegeta ahora No ¡Puta! Otra vez regresamos con el traje de Chihuahuas Otra vez con el traje ¿Por qué? Señora, deme otra misión Otra misión importante Danza de las ocho espadas La danza de las ocho espadas ¿Quién podría tener ocho espadas? A ver, está el de Samurai Ah, pues sí El de One Piece Obvio Zoro Zoro No te lo lleves Zoro, no te lo lleves Eso ¿Es todo? Esfuérzate un poco más Sí, señor Zoro Otra vez con la misma Chihuahuas Entrenando niños Es este capítulo Adelante Saca partido al entrenamiento conjunto Y copia uno o dos De mis movimientos Sí, señor Zoro No me digas, señor Zoro Soy joven Jovencísimo Ah Veo que eres un profesor Muy estricto, Zoro Ah, pero ¿Qué está? Pero que está Pasándose un poco Eh, ¿has dicho algo? ¿No crees que te estás Pasando demasiado Con el pobrecito de Asta? No Si no puede con esto No será más que un estorbo En combate ¡Santos! Ya lleg... ¡Santas katanas, Batman! Ya llegaron todos Los que traen espada ¿Qué es esto? La fiesta de las espadas Por eso se llama... Oh Por eso se llama La danza de las ocho espadas Cuálgame Veo que estás esforzándote mucho ¿Eh? ¿Qué ocurre? Bueno, verás Se la están partiendo al niño Y el niño no se puede defender Y pues así ya está Ah, no Pues sí está feo En ese caso Creo que puedo hacerlo Yo le ayudo al niño O le enseño No sé Espero que así sea Zoro ¿Tendrías el honor De darme una lección? ¿A ti? Creo que no hay nada Que yo pueda enseñarte En todo caso Sería una buena oportunidad Para estudiar El arte de la espada De un mundo diferente A menos que Te dé mellito ¿A poco no te da cuscús? ¡Oh! Me estás diciendo Gallina, gallina ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? Ven conmigo Si no me tienes miedo Órale Entrale, Zoro ¡Ja, ja! Se armaron los catanasos Ok, bueno Se armaron los catanasos Tenía que ser en este lugar He pensado que Si derramamos sangre Aquí las olas La eliminarían fácilmente Suponiendo, claro Que tus espadas Lleguen a tocarme ¡Ah! No pienso contenerme, niño ¡Rápido! ¡Atácame, Zoro! ¡Atácame si puedes! Esta batalla Se va a poner interesante ¿Quién soy yo? Ok, soy Kenji ¿Ok? ¿Ok? Ok Ve todo lo que me bajó De un solo combo Eso Bien Bien Buenísima Buenísima Ahora transfórmate, Kenji No, ¿qué clase de transformación Es esa, por favor? Oh, qué buena Qué buenas Qué buenas habilidades Tienes, Kenji No Espérate Ok, muy bien No, le di Chihuahua Ahí va Ahora sí Eso es ¿Qué otra habilidad tienes? Destino del dragón rugiente Vamos Muy buena Aunque la transformación Ya se le acabó A Kenshin No sé ¡Qué buena partida de katana Le dimos A Zoro Válgame Válgame Me gusta Me gusta esto De que el juego Te obligue A utilizar personajes Con los que no has jugado Porque sí, ¿no? Porque te das cuenta Que hay personajes Que son chidos Aunque no hayas jugado Con ellos A este men Yo no lo había utilizado Es la primera vez Que lo uso Y sí me gustó Uff Uff Estás tremendo Pelirrojo Ya te sientes Ya te sientes mejor Ah No podías decirlo Ya Aunque reconozco Que has conseguido Que me despeje No era consciente De la ansiedad Que tenía Ni de las ganas Que tenía De aplastar De una vez A los Venom Para que nuestros mundos Recuperen la normalidad He descubierto Que Que aparcar Las preocupaciones Y simplemente Manejar la espada Genera mucha paz interior Eres un tipo Muy listo Pelos de zanahoria Muy muy listo Kenshin Viene gasta Míralo Kenshin No manches La pastela Partiste a Zoro Ha sido increíble Anda venga tío Entréname a mí también Perdóname Zoro Pero cambio de maestro Espera hasta Yo voy primero Ah Todos quieren que Kenshin Los entrene El maestro de la katana El único que lleva Samurai En el nombre Samurai X No Yo ¿Qué? Parece que Los has motivado Pues a ver ¿Qué hago ahora? Va 200 pesos la hora Páguenme Ay no Otra vez Otra Producción Tápenme Cuando sale De la cámara Chihuahua Porque Aunque sea Ponganme borrosito Para que nadie me vea Que parezco rana En el capítulo De Ya me perdí Ponganme borrosito Ándele Así mero Muchas gracias ¿Cómo se les agradece? Puta no Creo que ya no Creo que ya no se podrá Míralo Ahí está otra vez Mendigo Light Epsilon Ahí anda espiando A la gente Otra vez ¿Qué quieres Light? Lighto ¿Qué anda buscando Lighto? ¡Oye! ¡Muy un chido ¡Vamos! 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 Así de También Rec а Quiero que te quede el lugar de los demás Mmm 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 Ese Light siempre anda de sospechoso No sé, no confío en Light No confío No confío No sé si es porque mata gente con escribir su nombre En una libreta o qué será, pero Pero no confío, digo Digo, oigan, ¿y mis cuadritos dónde están? Ándala, así, así mero, gracias Producción, gracias por defender mi honor Ahora sí, Deku Deku, ¿qué andas haciendo aquí, mijo? ¿Por qué tan perdido? Algo se trae Ah, ¿quién anda ahí? Un sapo gigante No manches ¿Por qué siempre trae cara de triste el Deku? Oh, lo siento No quería gritar de esa forma, es que Me has asustado Oye, acabas de llegar aquí, ¿no? ¿Quieres que patrullemos juntos? He pensado que podría ser algo útil En la media En la medida de lo posible Ok Vamos a llevar de paseo a Midoriya Y vamos a llevarlo a A cazar unos cuantos Venoms Míralo otra vez, agüita ¿Qué pasa contigo, Midoriya? Ponte las pilas, men Ay, perdona Estaba tan sorprendido que No sabía qué decir En mi mundo también hay mucha gente mala Supongo que Es así en todas partes Mira los Venoms ahí chismeando ¿Quién pensaría que los Venoms también tienen chismes que contar, no? Mira, Venoms Y están chismeando Epsilon Creo que no hay tiempo para estar tristes Tenemos mucho tiempo que hacer Pues triste tuyo, ¿qué? Ahora resulta, ¿no? Que yo soy el triste Bueno, sí Un poquito por el traje de rana Pero Pero fuera de eso, no Fuera de eso, no estoy triste Midoriya A ver, Venom A ver, señorita Venom Señorita Venom ¿Qué pasó? Pero si sí la golpeé Que no manche Estos ya son de nivel A lo que alcanzo a ver Estos ya son de nivel bastante alto A lo que alcanzo a ver, digo Se ve que son de buen nivel Porque me bajan muchísimo Con apenas una habilidad No, ya valió Caca esto Eh, no me dio Eh, no me diste, señorita De la que me salvé No manche Si me atinaba con esa Si me bajaba más de media vida Seguro Seguro, seguro Más de media vida Si me andaba bajando Con esa habilidad ¿Quién? ¡Vamos! Rana Vamos rana Super Saiyajin Pártela A la chica Eso Ah, eso también con el Detroit Smash No No, cámbiale de habilidad Cámbiale ¿Quién? Ya se transformó La chica Y ahora me va a atacar Otra vez con la definitiva Vale No Me cubrí Vale Me cubrí Así que no puedes hacer nada Toma Aquí termina Aquí termina tu vida, madame Buena Se acabó Pero vean lo que me bajó Nada más con un solo combo Si me alcanzó a bajar Una buena cantidad Una buena cantidad de vida, eh O sea, no son para subestimar En este punto Me ganan por nivel La pregunta aquí es ¿Cómo le hago para subir más? ¡Uf! 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 Ha sido más difícil De lo que esperaba No sé qué habría hecho Si no estuvieras aquí Muchas gracias, Epsilon Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Esta vista Nunca Y jamás olvidaré Tu trajecito de rana De Super Mario Brothers 3 No manches Está buenísimo, Epsilon Me da vergüenza Reconocerlo Pero al principio No tenía confianza Son Goku Luffy Naruto Todos Son todos tan increíbles ¿Verdad? Entonces Me preocupaba mucho ¿Cómo podría ayudar yo? Después me di cuenta De que preocupándome No lograría nada Así que Ahora daré lo mejor de mí En nombre de la Jump Force Por supuesto No pienso perder Contra ti Hombre Tengo el traje De Mario Bros Eso El trajecito de rana De Mario Bros Me hace invencible Total Y completamente Invencible A ver Aquí está Sanji ¿Algo? ¿Algo se trae Sanji? ¿Algo se trae Sanji? No sé Alguna bronca tienen Y la chica tiene que ver Ok Eso no me dice nada No me dice nada Eso no me dice nada Eso no me dice nada De que no me dice nada No me dice nada No me dice nada Sanji Gracias Gracias No me dice nada Como no No me dice nada No me dice nada No me dice nada No me dice nada No la vigen sola A esa chica Hay que estarla Vigilando Porque Esto puede ir mal En serio Puede ir muy mal Alguien Que vigile a la chica Por favor Esto es demasiado sospechoso Ya en este punto No sé en quién confiar En quién Déjenme saco mi Zaporrana Disecado Aquí va Vamos Gamakichi Disecado Vuelale Vuelale Con tu acelerador Tu acelerador Pedorro Ah caray Ya me perdí ¿Dónde estoy? Ah caray No en serio Ya me perdí ¿Por dónde voy? Por este lado Ok Vamos Mira Me acabo Me acabo Me acabo de dar cuenta Una rana Montada sobre otra rana Válgame Me acabo de dar cuenta Justo en este punto Una rana Sobre una rana O un sapo Sobre un sapo No sé Como lo quieran ver Como ustedes lo quieran ver Pero Pero mira Que curioso En lo que se ha convertido La humanidad En lo que se ha convertido Renji ¿Qué andas haciendo aquí? Así que Este mundo Así que Está este mundo Y luego El nuestro Dices que Nos han invadido Dejate Dejaste de ser Alguien humano Para formar Parte de los héroes Me parece Una locura ¿Y ahora qué? ¿Voy a pelear contra él? ¿O qué? Ah caray ¿Cómo llegamos aquí? Parece que tú Y yo tenemos que conseguir Información No quiero que me retrases ¿Entendido? Mantente fuera de mi camino Ranita Este no sabe Con quién está hablando Este tipo No sabe con quién Estás hablando con Epsilon Por Dios Si yo soy el que Te voy a acarrear a ti ¿Por qué Tengo yo Que hacer Bestia? Debería dejarme Luchar En primera línea ¿Lo has notado? Es una fuerza espiritual No Es imposible Esta fuerza Imponente Solo puede ser De Tú Detrás de mí Aizen ¿O no? Perdóname 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 Lo voy a meter Una reverenda paliza Mira Mira nada más Qué Qué tremendos En cualquier rato Va a sacar La definitiva ¿Quién Me dio? ¡Oh! ¿Vieron lo que me bajó De un solo disparo? No manches Pero de qué privilegios Goza Prister ¿Alcanzaron a ver Lo que me bajó De un solo disparo? No Ya valió Ya valió Ya valió Sí Ve 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 Eso Es una locura Lo que me baja Estoy muy por debajo Del nivel que debo tener Pero Se dio el solo ¿Le di? No Ni siquiera le diste Epsilon ¿Qué pasó? No Le di Ahí va Eso Eso Vamos a ver Si le ¿No le atinó otra vez? No Ya valió No va Tengo que llevármela tranquilo Tiene otra definitiva Ahí está Ya sabía yo Ya sabía yo Que traía otra definitiva No me alcanzó a bajar nada Detroit Smasher Y todavía Oh no Si se alcanzó a terminar Uy Que cerca estuvo Uy Que cerca estuvo Hombre Hombre rana Por poco Y te revientan Ok La libramos Esa es la parte buena De esto Y si es el verdadero Freezer Digo ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo puede seguir? Creía que podría jugar Más contigo Pero parece que me equivocaba Nunca había combatido Con alguien tan fuerte Si no sirves Ni para Si no sirves Ni para distraerme Tendré que Aplastarte No Espérate Espérate Yo me encargo ¿Otra vez voy a pelear con él? Vaya Tienes ganas de seguir ¿No? Épsilon ¿Serás? Changos Llegó una Venom ¿Y quién sabe Qué le está diciendo? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ah muy bien Estaría allí muy pronto Hoy es tu día de suerte ¿Te vas? Nada más porque ¿Sí? Maldición Se fue bien rápido Y no lo pude alcanzar Válgame ¿Por qué me has protegido antes? Pues porque soy buena persona Y tú no Idiota Deberías haberte preocupado por ti No por mí Aunque Digo Aún así Te debo una Y siempre pago mis deudas Ah qué bueno Qué bueno Porque ando corto de efectivo Brother Qué bueno Porque ando corto de efectivo Mírame a lo que me tuve que rebajar Una rana montada sobre una rana Una rana montada sobre una rana Esto es antinatural Señores Antinatural Pero bueno Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like Su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chau Gira 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 No puedes girar más rápido Deberías girar más rápido Eres muy lenta rana Demasiado lenta